Aquí estamos otra vez colaborando desde que empezaron estas exposiciones de la Feria del Libro, después la Expo Educativa, siempre participando y siempre tendiendo un puente y haciendo vínculos con las otras instituciones de la comunidad. En esta oportunidad estamos presentando obras de artes relacionadas con reciclado. En nuestra escuela estamos trabajando un proyecto con la 5R, por lo tanto pudimos hacer una articulación entre lo que nos pedía la municipalidad para participar de la Expo Educativa y lo que estábamos trabajando en las aulas. Así que bueno, lo que van a poder ver son trabajos que han realizado las familias y los niños dentro del aula con materiales a reciclar o a reusar. Estamos trabajando hoy con esto un gran objetivo de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, este del desarrollo sostenible es algo que lo debemos formar como conciencia, como un concepto desde las edades tempranas. No es solo un objetivo cumplir por parte de los gobiernos, sino que es un objetivo cumplir por parte de los ciudadanos. Y qué mejor que empezar desde la edad temprana donde los niños pueden expresarse creativamente. Nosotros hace 10 años trabajamos con el arte, con diferentes autores y con diferentes conceptos, con diferentes líneas y materiales. Este año, bueno, se dio reciclado, como otros años también hemos trabajado con reciclado. Los niños sí tienen experiencias previas de trabajar con arte y de trabajar con referentes autores locales y nacionales e internacionales. Así que, bueno, es una manera de demostrar a la comunidad en general de Villa del Rosario lo que los chicos pueden aprender. Hemos trabajado esto de las 5 R's en los alrededores del jardín de infantes. Sabemos que la pandemia hoy no nos permite ir más allá de los espacios que transitamos y que el niño solo puede aprender a través de los espacios vividos y transitados por él. El año pasado la experiencia de la educación virtual nos hizo trabajar el adentro de su casa hasta la vereda. Entonces hicimos obras de arte relacionadas con la casa y con la vereda. Hoy que vamos a la escuela hemos hecho trabajos relacionados con la escuela, que algunos es la primera vez que tenían la experiencia de estar dentro de la escuela, porque estuvieron poquitos días el año pasado. Y el alrededor del jardín, que era el barrio que rodeó el jardín. Entonces la temática ha sido los alrededores del jardín y hemos tomado, bueno, el barrio. Nuestro barrio en el cual está inserta nuestra escuela. Invitamos a nuestra comunidad a participar y a ver las obras que han hecho nuestros estudiantes, pero también, bueno, las obras que han hecho otros chicos de otras escuelas y ver que todos de alguna manera articulada vamos poniendo nuestro granito de arena para que se cumplan estos objetivos.